Cuesto aceite de oliva puedes llevarte a conocer el Coliseo en Roma, Milano, Génova, Napoli, el Vaticano, Verona, Florencia, Ever el Gondolieri, el di Venezia. Llega la festa d'Italia a tienda inglesa. Lo que cuchina la mama, fideos con la vita, cada uno, 29 pesos. Aceite de oliva extra virgen, Olitalia, un litro, 199 pesos. Vení a la tienda, llená el cupón y participá del sorteo por un increíble viaje por toda Italia para dos personas con todo incluido. Hasta el 23 de septiembre, festa d'Italia. En tienda inglesa, 20% de ahorro en productos italianos con tarjetas Club Card del Banco Comercial.